Música Bueno, buen día Buen día, ¿cómo le va? Trajiste algo para entrar en calor, yo tengo acá mi mate cocido Así que, mate cocido Sí, vos qué querés Qué rico, qué rico Sí, yo debí haber tomado 18 cafés Sí, más o menos Porque aparecen chiquitos, pero digo, para mantener el cuerpo caliente Decís que ahora salió el solcito Sí, no quiere decir nada Está frío Lo único que quiere decir es que salió el solcito Sí, claro, porque no se... ¿Temperatura subir? Porque no va a tocar la temperatura Bueno, ¿vamos a Francia? Vamos para allá Vamos a Francia a conocer un anfiteatro de 2000 años Cómo me gusta Bueno, ayer que hablábamos de Irlanda De este... ¿De acá hablamos ya? Y ayer hablamos del supermercado de Irlanda Ah, el supermercado con los vikingos Con los vikingos, bueno Y que decíamos que cómo convive Europa con lo viejo y lo moderno Estamos en Francia, en la ciudad de Arlée Que hace 2000 años estaba en el centro del Imperio Romano Y bueno, encontramos este tipo de cuestiones Cosas nuevas y cosas viejas al mismo tiempo Antiguas más que viejas Se utilizó para espectáculos de entretenimiento Que organizaban a partir del año 90 ¿Sabés cuántas personas podían entrar ahí? A ver... 20.000 personas Ajá Hace 2000 años Era realmente increíble Increíble Pero tras la caída del Imperio Romano Que comenzó en el siglo V Quedó abandonado Y durante más de un milenio Sirvió de fortaleza para los habitantes de esta región En sus primeros siglos de historia El anfiterato Arlée Que mide 136 metros de largo 109 metros de ancho 21 metros de altura Sorprende con sus 120 arcos 60 en cada nivel Y era el centro de eventos más concurrido de la región Sobre las gradas Que tenían cuatro divisiones Para albergar a personas de diversas clases sociales Los espectadores podían presenciar Desde carreras de carros Hasta batallas Cuerpo a cuerpo de diversos luchadores Bueno Lo del Imperio Romano Lo del circo romano Que quedó ahora en el medio de todo Claro Claro, mirá No es maravilloso Es hermosa esa imagen, eh Sí, sí Es maravilloso Es maravilloso Bueno Muchos desaparecieron con el Imperio Romano Muchos de estos anfiteatros Porque por supuesto no eran pocos Eran los lugares de entretenimiento de aquella época Y las instalaciones se fueron acondicionando Para ser utilizadas como fortaleza Debido a los tiempos de incertidumbre Que experimentaban en esa zona de Francia Los habitantes decidieron invadir el anfiteatro Arlée Y construir sobre la antigua arena 200 casas Y de esta manera era posible proteger a la población Y supervisar la llegada de invasores Desde las cuatro torres Que esta construcción lucía en su momento Ahora no las tiene Para sorpresa de muchos Al investigar la historia de este lugar Está claro que se utilizó durante poco tiempo como anfiteatro Ya que durante más de mil años Tuvo una faceta residencial ¿Por qué? Porque había dentro 200 viviendas en su interior Se modernizaron con el paso del tiempo Y las personas que allí vivían Decidieron construir hasta un sistema de calles Y dos iglesias Claro, con el tamaño que tenía La gente ya lo había hecho Que eso es como su ciudad Ahí adentro ¿No? 200 viviendas en el interior Que tenía Y dos iglesias Finalmente En el siglo XIX Por iniciativa del escritor Prosper Mermet Francia reconoció la relevancia De este anfiteatro de Arlés Y su estado deplorable Por lo tanto Ordenó la expropiación de las casas La sacó de ahí Para volver a tener lo que era En su momento este anfiteatro Y se hizo un trabajo de reconstrucción Que terminó en el año 1830 Y esto es ahora Esto es actual Estas imágenes son actualísimas No actuales Actualísimas Es lo que más me fascina de Europa Voy a insistir con esto Esta convivencia permanente Entre la antigüedad Y será porque uno la ha leído En los libros de historia Es gatito Es gatito y en el medio En los libros de historia Y que ahora lo puede ver Y es realmente increíble Ni hablar si lo pudiéramos conocer Claro La verdad Te volvís loco ahí Te gusta tanto Y no deja de sorprender Digo El conocimiento De estas civilizaciones antiguas Los conocimientos de arquitectura Para hacerlo en ese momento Eran tremendo Los conocimientos de arquitectura Bueno Esto es fascinante Pero cuando hemos hablado también En este segmento De los acueductos Todo De cómo hacer esas cosas Bueno La verdad que eran Todo A mí me llama mucho la atención Porque si nos vamos más en el tiempo Imagínate ¿Qué de las pirámides? ¿Qué de lo que hablamos siempre? No sé Todo Es magnífico Es tremendo La verdad que sí Y siempre hacemos el mismo ejemplo Acá en una calle Se rompe a la semana Y están dos meses Arreglando el pozo Y están Haciendo cosas Que hasta el día de hoy Están de pie Intactas Tremendo Y esas imágenes Que son Verdaderamente increíbles Qué maravilloso Bueno Bueno, gracias por El anfiteatro de Arles Arles En Francia 2000 años de antigüedad Muchas gracias Hasta luego Una realidad Distinta Diferente No No podés traernos Esta imagen ahora No 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 No